Esto es nada más para calentar motores ¡Ay, caramba! No aceptes imitaciones ¡Órale! ¡Órale! Te doy bien y no te molestes Preguntarte por qué yo sería más feliz que nunca Que te vaya bien, que tus sueños se te cumpran Los míos ya están bien, alguien mejor que tú Y que un lugar te ocupas Vete, es mejor si no regresas ¡Aquí! Es que son te valientes ¡Aquí! Es que son te valientes ¡Sigue! ¡No me interesas!